En vivo para una experiencia de flash 5 Este mapa me gusta bastante Tiene alguna que otra casa Pero es un mapa bastante abierto Y me gusta, me gusta Y es bastante, bueno, grande, si es grandote Pero Está guay, ya veréis, me gusta este mapa Estamos ya aquí Lo primero Voy a coger aquí cosas Todo para mí Me voy A por otro Aquí a la derecha Aquí hay botiquí Vamos Coge, coge Vale, a ver por dónde andan Vale, no tengo nada Ah, sí, viene uno allí, cuidado A ver si puedo hacer una bomba El tío ahí escondido y yo haciendo una bomba, ¿sabes? A ver, está ahí aún No he cubierto Qué mala tiene la bomba, señores ¿A dónde está ahí el tío? Ya no, se fue, ni me enteré ¿Qué dices? Muerte ¿Qué más? A ver, ¿por dónde andan? Aquí creo que hay para coger más cosas, vamos La juego bastante corriendo Porque me ven el mapa Pero la forma de ir rápido por todas estas cosas Y puedo hacer molotovs Y historias A ver No veo a nadie Vamos a ver aquí No, no puedo hacer nada ¿Qué dices? No, no puedo hacer nada Me faltan cosas Al hacer la bomba esa A ver, ¿por dónde andan? Está guapo este mapa, mirad Se puede bajar por ahí por las escaleras A la derecha No viene nadie por detrás Deben estar por allá, por el fondo Por la izquierda Mira, aquí hay más cosas Vale, venga, quédame A ver, ¿qué puedo hacer ahora? Un cóctel molotovs, venga Tengo un tío aquí enfrente Vamos a por él Vámonos, vámonos Compañeros, estáis muy lejos Vais hacia el lado que no es El enemigo está aquí Y me acaba de matar a mí Es que mis compañeros se fueron A donde estaba yo Y de ahí ya venía yo No había nadie Pero bueno, ¿qué le vas a hacer? Vamos ganando de todas formas Ya solo les quedan 13 vidas a ellos Nosotros tenemos 19 La primera vida creo que la acabo de perder yo Bueno, creo que podemos A ver Comprar armadura No Pues va, de momento no vamos a gastar nada Vamos a buscar los Vale Por aquí arriba Aquí se murió uno Así que andan por allí Pero yo voy hacia aquí porque Voy a coger Vamos Vamos Venga tío, ¿qué dices? ¿Cuántas veces le hay que dar al notario este, tío? Vamos a mejorar la pistola Más cadencia y más carga rápida Vamos allá Vamos a jugar con ella un rato Y aquí tenemos cosas A ver, ¿qué podemos hacer? Con el molotov, venga Y una bomba Nada más Ya me mató al tío A mí Y yo con la granada No le hice nada, tío Venga Que pillada en pelotas Que pillada en pelotas Son cosas que pasan No pasa nada A ver No puedo comprar madura aún Vale Es que casi no maté a nadie En esta partida, ¿eh? Hace muy bien Pero estoy cagando bastante Bueno, no pasa nada Vamos allá Allí hay uno Que te vea el del campeón ¡Ey! ¡Me han herido! Ah, que tengo uno aquí al lado, ¿veis? Me dio el cabrón También le dieron a él Bien, bien Vamos, cuidado Voy, voy Cuidado, que puede venir Vamos ahí ¿Dónde están? Vale, vienen dos por ahí No vuelven a dar Pero le doy ahí aún un trallazo Está todo el equipo aquí Vamos para atrás Bueno, pues hay una misión Que es de reanimar Haciendo como estoy haciendo yo Pues se pone ¡Mierda, una granada! ¡Vamos atrás! Con todo, ¿eh? Me mataron Me mataron Me pasaron de verano Tan camperos a dolor Bueno, vamos a cambiar de estrategia Vamos a hacerles la envolvente Venga Estamos detrás de ellos ahora, ¿sabéis? Así que vamos a muerte Tenemos un costel molotov, ¿eh? Cuidado A ver, ¿dónde estáis? Ahí está No me ha dado nada a mí Porque No me ha dado nada a mí Porque lo mató el otro, ¿sabéis? Me gasto el molotov Y se lleva la pista del otro Ya ves A ver ¡Hostia, de un tiro ya me ha matado! Venga, hombre O para munición, para la franco Y venga, vamos allá Estoy yendo muy a saco, ¿eh? Ya lo sé Pero bueno Me apetece a mí esta partida ir así A ver, aquí no hay cosas Algo hay, a ver La bomba de humo No, falta pinta de silla Queda un último grupo Espera, voy a arreglarte Vamos a ponerse Ah, se dio un palo preparado el tío Buena, buena Venga A ver ¿Dónde está este? Vamos a ponerse un botiquín Porque estamos pelados Y a ver ¿Qué podemos hacer aquí? Una bombita Venga Explosivo listo Cuidado 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 Un fusil Cuidado Veo Tiene armadura Tiene armadura Y yo botiquín ¿Dónde está el botón? Ah, fallaste amigo ¿Dónde estás? Ya lo mataron, ¿no? No va No lo mates Revívenos 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 Venga Deja morir a uno Ya voy a morir Bueno, ya es el último Bueno, esto no fue una buena partida La verdad Hay que reconocerlo Pero bueno 3-3 ¿Qué vas a hacer? No todas pueden salir buenas Aparte en esta fue muy a saco Bueno, pues ya visteis el mapa ¿No? Lai 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 Lago Lago congelado Chama ya X Veis Manzanos 39 Todo bien Ok Bueno, chavales Pues nada más Hasta aquí este live Espero que os haya gustado Ya sabéis Live favoritos Que véis para más vídeos Como digo yo siempre, chavales A viciar